Yo sé, ya no hace falta hablarlo más Yo sé que es conveniente Pero tan de repente Me cuesta asimilarlo Es duro imaginarlo Adiós, hay un aroma suave aquí Del humo del café Y quiero pretender Que nada ha sucedido Que nada está perdido Dame solo un minuto Un sombro de aliento Un mínimo instante Sé que todo ha acabado Y no hemos llegado a nada importante Pero es difícil decirlo así Dame solo un minuto Un sombro de aliento Que pacto turbio de amor Tendrás Bastaré un segundo más De ti tu confidente Sé que sientes igual Y no puedes sin mí Que no existes sin mí Si hay amor Si hay amor Tanto amor Entre los dos Así Así Estoy trupando de amor He sabido Tienes comprenderme Tienes que olvidar 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 Gracias por ver el video